Que además es la manera en que tú eliges para decirle a tu mamá. Lo que pasa es que yo... Tú no llegas y le dices, mamá, quiero conversar contigo, podemos hablar un ratito. La mamá le pregunta en algún momento si era gay y dice que no. Claro, pero llegas después de un viaje, ¿no es cierto, Scarlett? Sí. Me da primero la pregunta, lo dice 10 años. Y decide entrar así, digamos, con pantalón pitillo y... Sí, pero ese día yo iba a Fortuna, no iba a travesti. Fortuna es exactamente... Fortuna es la expresión como... Está el gay, ya por ejemplo, tú soy gay. Entonces tú soy como el gay, el típico, en el caso hipotético. No sabemos. Pero por ejemplo, ya por ejemplo, tú soy gay. Tú respondí dentro del patrón general de expresión social al ser hombre, ¿cachai, no? Pero la Fortuna es un juego ambiguo, ¿cachai, no? Es como que se visten, adoptan ciertos atuendos masculinos, pero también son medas femeninas. ¿Venías con tu pelo largo la Navidad del 2011? No tanto. ¿No? Mi mamá me sorprendió. O sea, pero ya llegar Fortuna era jugado para tu mamá, digamos. Que te había preguntado en algún momento... No, pero yo te pedí llegar lo menos Fortuna posible. Yo hice un esfuerzo por ser menos Fortuna. Pero no pude, porque ya era... Estaba expresando por los poros y ya era lo que era. Perdón, entonces, ¿tenías pensado decirle en ese momento a tu mamá para la Navidad del 2011, cuando llegas después de un año sin estar en tu casa, después de un viaje, donde empiezas a afinar tu sexualidad, digamos? ¿Tenías pensado decirle a tu mamá, mamá, ¿sabes qué? Este soy yo, yo soy Scarlett, no soy más Manuel. Sí, pero ella me lo preguntó antes que yo llegué. Yo llegué. ¿Confiabas en eso, en que ella se iba a dar cuenta solita? Es que yo igual la fui preparando, porque cuando yo estaba fuera de Arica, yo la llamaba por teléfono. Entonces igual como que le entregaba, le contaba así como historias, para que ella como vaya... Le iba preparando en aspecto más... Terreno. Le iba preparando el terreno para que pueda como aceptar lo que estaba viniendo. Porque igual era complicado, porque generalmente los papás y las mamás, independiente de que en mi familia exista una carencia de una figura paterna, mi mamá en este caso generó un proyecto de vida para los hijos, para la hija. Tú eras el hombre de la casa. Eres el hombre de la casa. Entonces era... Para mí era complicado poder asumir ese proceso en circunstancias que mi mamá me estaba dando un rol, un rol cultural que yo no estaba dispuesta a asumir. ¿Qué dio?